Música Que bendición tenerlo de nuevo con nosotros Mi nombre es Jesús Alberto Fernández Mi nombre es Evelyn López Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar Y deseamos fervientemente que more en los corazones de cada uno de los presentes De la misma manera, las personas que nos siguen por televisión Agradecemos la gentileza de recibirnos Ahora los invito a comunicarnos con nuestro Dios a través de una oración Oremos Dios bendito y misericordioso Gracias Señor Porque en estos días has estado con nosotros Gracias porque hemos sentido el poder de tu palabra Obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes Queremos poner en estos momentos al Pastor Félix Cortés Para que lo utilices Para que las palabras que él exprese en este mensaje Sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Quede impregnado Señor en nuestra mente Y que nosotros podamos sentir que tú estás a nuestro lado El servicio que el Señor Jesús brindó en este mundo Al dar su vida por cada uno de nosotros Nos colocamos en tus manos Danos de tu Espíritu Santo Señor Y cumple tu promesa Que tú estarás con nosotros Aunque andemos en valle de sombra de muerte Nos entregamos a ti Señor Acompáñanos en esta ocasión Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Escuchemos ahora al Pastor Félix Cortés Con el tema Jesús Una lección de servicio De la serie Maestros de Santidad Ahora para Comenzar estas reflexiones esta noche Quiero invitarles a abrir la Palabra de Dios Y leer lo que está escrito en San Mateo Capítulo 5 Versículo 43 en adelante Palabras muy conocidas Pero que esta noche pueden adquirir Un nuevo significado para nosotros Dice así la Palabra de Dios Mateo 5, 43 al 48 Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Estimados hermanos Yo creo de todo corazón Que desde el día que nuestro Señor Pronunció estas palabras Han sido objeto de mucho estudio De mucha reflexión De mucha preocupación Para sus hijos Los cristianos Él dijo aquí en el último texto que leímos Sed pues vosotros perfectos Perfectos Y cuando oímos esa orden Cuando escuchamos esa declaración del Señor Pues nos entra la preocupación Quiere el Señor que nosotros seamos perfectos Como nuestro Padre que está en los cielos Impecables como Él Intachables como Él Sin mancha absoluta En un mundo como este Y cuando debe comenzar esa perfección El día de nuestro bautismo O unas cuantas semanas antes de morir O meses tal vez Cuando debe comenzar esto Una preocupación Los cristianos se han preocupado por esto hace mucho tiempo Y hay quienes al examinar su vida Al examinar su conducta Y comprender Que después de mucho tiempo de militar En el camino de Dios Después de muchos años de bautizados Y declarar que no se sienten perfectos Entra la aflicción Y hay quienes se han encerrado en una celda Para a oscuras Meditar y mantener la mente ocupada Para evitar el mal Que no siempre viene de afuera Sino como dice la palabra De adentro sale Y entonces hay quienes han enloquecido por eso ¿Qué quiso decir nuestro Señor? Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Y entonces cuando yo veo por ejemplo Mi vida Y no confieso nada Pero declaro que no puedo proclamar En esta noche Que soy perfecto como el Señor No sé si ustedes lo puedan hacer Pero tengo la sospecha De que no lo pueden hacer Y entonces ¿Qué quiso decir nuestro Señor? Nos quiso poner este objetivo Tan elevado Este blanco tan alto Esta encomienda Tan importante y seria Por eso les decía Los cristianos han estudiado este tema Durante mucho tiempo Yo quiero en esta noche Decirles lo siguiente El Señor cuando terminó esta declaración Dijo Sed pues vosotros perfectos Esa frase Sed pues Dicen los eruditos cristianos Es una frase conclusiva Es decir Es una frase que indica Que esto que está diciendo el Señor Aquí es la conclusión que debe sacarse De lo que ha afirmado antes De lo que antes ha dicho Para que nosotros saquemos la conclusión correcta Y entonces ¿De qué había estado hablando el Señor? ¿De qué habla el sermón del monte? Pues nosotros sabemos que el sermón del monte O el monte de las bienaventuranzas Es el Sinaí del Nuevo Testamento El Sinaí del Nuevo Pacto Donde nuestro Señor Expresó la naturaleza Y el carácter que deben alcanzar Todos los ciudadanos de su reino Y en esos mandamientos Y en esa carta magna Como se le llama Del reino de los cielos Pues explicó cosas sumamente serias Ustedes saben que uno de los objetivos De nuestro Señor al venir a esta tierra Era magnificar la ley Engrandecerla Darle su verdadero significado Quitarla del marco legal Donde se encontraba en tablas de piedra Y ponerlo en el marco Donde entra ya el corazón Donde entran los sentimientos Los pensamientos La imaginación Los motivos de las acciones Y entonces por ejemplo Vamos a estudiar Mencionar por lo menos Tres de las seis declaraciones solemnes Que hizo nuestro Señor Para magnificar su ley Y engrandecerla El primero Vamos a tratar El capítulo 5 versículo 21 Aquí en el capítulo 5 versículo 21 Ustedes lo tienen ahí Dice Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable del juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga Necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga Fato Quedará expuesto Al infierno del fuego Nuestro Señor Nuestro Señor Magnificó La responsabilidad De este mandamiento Lo amplió más Lo hizo más abarcante Se salió ya De la letra Para llegar a los motivos Las intenciones del corazón La letra decía No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Lo cual es fácil de entender Porque cualquiera Que quita la vida A un ser humano Pues dice la Biblia Que correrá Hacia el sepulcro Y nadie lo detendrá Quitarle la vida Poca gente Poca gente hace eso Solamente personas Yo siento especiales Hacen eso Capaces De quitarle la vida A su prójimo Pero el Señor dijo Que no era eso Lo que realmente Quería decir Lo que quería decir Es esto Dice cualquiera Que se enoje Contra su hermano Ya es culpable De haber violado Este mandamiento Cualquiera que le dice A su hermano Fato O lo ofende De otra manera Con palabras Ya es culpable Y cualquiera Que le dice Cualquier otra forma De Engañarlo De herirlo De lastimarlo Ya es culpable Del juicio Estimados Ustedes saben Que nuestro Señor Cuando comenzó a predicar Dijo algo Que a mi siempre Me ha llamado la atención Y me asombra Cuando lo leo Allá por ejemplo En Juan capítulo 5 Versículo 24 Dijo estas palabras Juan 5 24 Dijo De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y crea El que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte a vida Cuando una persona Acepta a Cristo Cuando le entrega Su corazón Cuando pone Su vida en sus manos El Señor dice Que por ese hecho Ha pasado De muerte a vida Ha salido Del reino De las tinieblas Y ha entrado Al reino de la luz Ha pasado De la muerte A la vida Su nombre Se escribe En el libro De la vida Por el hecho De creer en Cristo Ese es el mensaje Ese es el evangelio Pero para que nosotros No dejáramos eso A la teoría Solamente Él dijo Estas palabras Que están escritas En Juan Que Juan registró Primera de Juan Capítulo 3 Primera de Juan Capítulo 3 Ahí dice Estas tremendas Declaraciones Miren lo que dice Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Todo aquel Que aborrece A su hermano Es homicida Tremendas Declaraciones No solamente Odiarlo No solamente Herirlo No solamente Ofenderlo Con palabras Sino no amarlo El que no ama A su hermano No ha pasado De muerte a vida Tremendo El que lo aborrece Es homicida Dándole Como les dije Al mandamiento De Dios Toda esta significación Toda esta profundidad Más abarcante Más exigente Más profundo Más serio Y entonces El Señor Lo puso En un nivel Mis hermanos Más allá De la humanidad Completamente Pero luego Para ir entendiendo Mejor esto Vamos a leer Otra cosa Que dijo nuestro Señor Otra forma Como magnificó Pues la ley De Dios Allá en el capítulo Que estamos leyendo Mateo capítulo 5 Ahora el 27 Y el 28 Ese texto Que seguramente Ustedes han leído Muchas veces Dice Mateo 5 27 Oísteis que fue dicho Yo no cometerás Adulterio Pero yo Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Tremendo Mis hermanos Y los eruditos cristianos Y los traductores De la Biblia No quisieron poner Todo lo que dijo Nuestro Señor Como por pudor Por respeto Porque suena Muy fuerte Cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Sexualmente Dijo nuestro Señor Dándole al mandamiento Una dimensión Profunda Mis hermanos Dios Hizo a la mujer Bella Y deseable Para el hombre Porque estaba En el Designio De su Código De belleza Que estableció En todo el universo En toda la creación Completamente Es parte De los beneficios De este mundo Maravilloso Que Dios creó Pero el problema Es que se ha Distorsionado Esto Por el pecado Le ha dado Otro carácter A esa atracción Y le ha dado Otra dimensión Ha dañado Por ejemplo Ustedes saben Que antes del diluvio Allá en el capítulo 6 De Génesis Que no vamos a leer Dice que En el versículo 1 Dice que Los hijos de Dios Vieron que las hijas De los hombres Eran hermosos Los vieron Y luego ya Pasando más el tiempo En el tiempo Del apóstol Pedro Él dijo allá En 2 Pedro 2 14 dice que algunos Dice que algunos Tienen los ojos Llenos de adulterio No pueden cesar De pecar Y en esta época De computación En esta época De internet En esta época Cibernética Cuando se sabe Que Satanás Está conquistando Electrónicamente La mente del hombre Como estará Como estará La humanidad Mis hermanos Entonces los hombres Cristianos Los varones Tienen un gran problema Una gran preocupación Porque tienen que mantenerse Completamente en guardia Completamente prudentes Juiciosos Cuidando incluso Su régimen alimenticio Para poner Mantener la mente Bajo el control De la razón Bajo el control Del Espíritu de Dios Entonces el Señor Hizo más abarcante Este mandamiento Lo magnificó Pero dejando Estos Vamos a pasar Al último Y más importante De las formas Como el Señor Magnificó Su santa ley Por ejemplo Allá en el versículo 43 Que ya leímos Pero ahora vamos a leerlo Ya bajo El ángulo De este momento En que estamos En nuestra reflexión Dice el 543 Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo os digo Dijo el Señor Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os sustrajan Y os persiguen Cualquier cristiano Que ama a su enemigo Se parece a su Padre Que está en los cielos Que ama a sus enemigos Que oró por ellos Que busca su bien Y que hace Que su sol salga Sobre buenos y malos Y hace que llueva Sobre justos e injustos Y ese Dios Que es capaz De amar a sus enemigos Bendecir A los que Lo maldicen Ese Dios Es capaz De hacer que sus hijos Tengan tal amor Que amen A sus enemigos Lo cual no es humano Es divino Solamente el Espíritu de Dios Puede poner Ese principio En el corazón Y por eso Mis hermanos Decía yo Que nuestro Señor Sacó Su santa ley Y sus mandamientos Del marco legal De una tabla de piedra Para ponerlo En el principio Profundo De las tablas De carne del corazón Donde se convierte En un principio De donde surgen Nuevas motivaciones Nueva forma de ver Nueva forma de sentir Nueva forma de imaginar Una persona Que ya no es la misma Ese es el misterio Que Dios dio Y cualquiera Mis hermanos Que ama A su enemigo Cualquiera Que bendice Al que Lo maldice Dijo nuestro Señor Cualquiera Que ora Por los que Lo ultrajen Y lo persiguen Es perfecto Como su padre Que está en los cielos Comprende Mis hermanos Eso es lo que Quiso decir Mis hermanos Yo una vez Y platico esto Con respeto Y reverencia Y un cierto Grado de temor Una vez Una persona Muy conocida Por mi Como a las Once de la mañana En un día Brillante De sol En un día Claro Del verano Se paró En el patio De su casa Y maldijo A Dios Yo lo oí Me duele El corazón Al pronunciarlo Pero mis hermanos El cielo Siguió igual El sol Siguió igual Y el mundo Siguió su marcha A pesar de la blasfemia A pesar de la ofensa A pesar de la profanidad Dios Siguió haciendo que ese sol brillara Sobre este Y que su ganado Siguiera pastando En los pastizales Verdes Por la lluvia Porque mis hermanos Dios Ama A sus enemigos Y bendice A los que lo maldicen Y el que es capaz De hacer eso Es porque su corazón Ha sido transformado Y ahora es una nueva persona Que ya tiene Esa capacidad Que no es humana De amar A sus Enemigos Porque dijo el Señor Si ustedes aman Solamente A sus seres amados ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así Los gentiles Los que no profesan nada Hasta las fieras Aman a sus hijos? Ah Pero el que ama A sus enemigos Es como su Padre Que está en los cielos Que bendice A los que lo maldicen Y que cuando estaban Sacrificándolo Cruelmente en la cruz Dijo Señor Ten piedad de ellos Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ahora Si vamos a la Biblia Vamos a encontrar a uno Que es Es como su Padre Celestial David ¿Se acuerdan ustedes? Dice la Biblia Que el Rey Saúl Por razones misteriosas Probablemente La grandeza de David Probablemente La belleza de David Los talentos de David La fortuna de David Que era ungido del Señor Varón conforme al corazón de Dios Tuvo envidia de él Y se propuso matarlo Ustedes se acuerdan Que dos veces Intentó Cursarlo con su lanza Pero David Era un atleta No lo podía sorprender Cuando aquel Le tiró la lanza Como un gran atleta La esquivó Se salvó Y entonces Comenzó una persecución Siete años Duró la persecución Siete años Persiguiéndolo Por todas partes Con odio Encarnizamiento Y una decisión Firme de matarlo Y conjuró A todos Que lo ayudaran A encontrar a su enemigo Y maldijo A su hija Porque no le dijo Que su esposo Que era David Se había escapado Y entonces Empezó a perseguirlo Ustedes saben La historia David dice Que lo persiguió Como si persiguiera Un perro Como si buscara Una pulga Entre la selva Más bien Entre las piedras En el bosque En el desierto Lo persiguió Siete años Y dos veces Mis hermanos Dos veces Ustedes saben La historia Una vez En la cueva De Adulam Dice la Biblia Entró David A dormir A descansar Un ratito En la cueva Siempre son frescas Frías Y David Y su gente Estaban en la cueva Esas inmensas Que hay por allá Y entonces Dice la Biblia Que David Cuando vio A su enemigo Durmiendo ahí Le dijeron Este es el día Que Jehová Te ha dicho Yo entregaré A tus enemigos En tu mano Aquí está Ahora es el momento Y dijo David Libreme Jehová Del alzar mi mano Contra él Porque es ungido De Jehová No lo podemos hacer Él es ungido De Jehová Pero es tu enemigo Quiere matarte Si tuviera En las mismas condiciones Él te mataría Él sí Pero yo no Porque yo quiero ser Como mi padre Perfecto Que esté en los cielos Y hermanos Dice la Biblia Que le cortó La orilla del manto Con la espada Filosa No es cierto Y entonces Cuando finalmente Se encontró Con el rey Le dijo Señor ¿Por qué Crees Lo que te dicen Otros Que yo busco Tu vida Mira El Señor Me puso Te puso En mis manos Y no te hice Nada Señor ¿Por qué Crees en eso? Y dice que El corazón De David Se puso Pues muy Nervioso Se preocupó Mucho Por haber Atentado Cortando En la orilla Del manto A su enemigo El que hace eso Es perfecto Como su padre Que está en los cielos Y luego Después Ustedes saben En el collado De Aquila Como menciona La Biblia Ese vocabulario Tan especial Precioso De la Biblia Dice que El rey Saúl Estaba En medio Del campamento Durmiendo Y luego Entonces Llegó David A medianoche En la hora Que estaban Dormidos Todos Jehová Dice Puso sueños Sobre todo Y David Fue al medio Del campamento Y se paró Junto al rey Que estaba Dormido En el piso Completamente Dormido Y su lanza Puesta Y hincada En el piso Le dijeron Ahora es el momento Dios ha puesto Tu enemigo En tus manos Déjame Y con una sola Lanzada Lo voy a atravesar Dijo No lo toques Porque nadie Será inocente Si levanta Su mano Contra el ungido De Jehová ¿Se dan cuenta Mis hermanos? Y siete años Después Cuando finalmente Murió Saúl Aquí tenemos En la Biblia Segunda de Samuel Capítulo 1 Mis hermanos Cuando le trajeron La noticia De que había Muerto Saúl Dice la Biblia Que David lloró Sinceramente Se rompió El manto Rasgó su ropa Clamó a Dios Diciendo Cómo han caído Los valientes Cómo han caído Las armas de guerra Jonatán y David Amados en su vida Cómo es posible Que hayan muerto Sin sangre de valientes Sin grosura de valientes Cómo es posible Lloró Ayunó Y entonces Se escribió Una endecha Sentida Profunda Artística Esa endecha Ordenó Que todo Israel Lo aprendiera Y lo cantara Para llorar Sinceramente La muerte De su enemigo Y luego Finalmente Dice la Biblia Que David Esa endecha Se utilizó En lo sucesivo Para llorar La muerte De un ser amado Especialmente Si era un dirigente Querido y amado El que hace eso Es perfecto Como su padre Que está en los cielos Eso es lo que quiso decir Nuestro señor Yo no sé Yo no sé Si va a haber Alguna generación perfecta Cuando Cristo venga Yo no sé Si va a haber Quienes Un año antes Habrán dejado de pecar Y habrán sido perfectos Intachables Yo no sé Lo que sí sé Es una cosa Lo que sí sé Es que dice la Biblia Que el cumplimiento de la ley Es el amor Romanos 13 8 Que Dios A sus hijos Los que Lo aman Le entregan Su corazón Le entregan Su vida Y quieren Servirle Sinceramente Y lo aman Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Con todo su entendimiento Y el objetivo De su vida Es honrarlo Y servirle Y no quieren Fallar de ninguna manera Y controlan su vida Cuidan su dieta Cuidan todo Para no pecar Contra él Ah mis hermanos Esos son suyos Lo aman Con todo su corazón Y esos Si ocurren Que por error Por alguna razón Fallan El Señor Los perdona Por lo cual El único Cristiano Perfecto Es el que ha sido Perdonado De todos sus pecados ¿Quién es el cristiano Perfecto? Aquel que no tiene Deudas con Dios Aquel que su alma Su mente Y su corazón Está en comunión Aquel cuyo objetivo En la vida Es amar a su Señor Y servirle Ese Es El cristiano Perfecto Que no tiene Pecados Que no ha confesado Al Señor Y es el cristiano Que se propone Servirle a su Señor Y pecar No es una opción Para él Pecar Es una tragedia Es una desgracia Es un dolor Es un fracaso Que causa dolor Lágrimas Por eso Dios Tiene a sus hijos Contados No porque no se equivocan Sino porque son Suyos A quienes Él Ha perdonado Porque se han lavado En la sangre del Cordero Amén Amén Ese es el principio Y ahora escuchen Ahora escuchen Dios Tiene a sus hijos En esta tierra Bajo ese principio Por eso Justo Santo No es el que nunca se equivoca No es el que obedece Todo lo que le dicen No es el que nunca falla Ni fallará No Justo es El que ama más A su Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Con todo su entendimiento Y a sus prójimos Como a sí mismo Está vinculado Con Dios Y con la humanidad Por el vínculo Perfecto Del amor Y mis hermanos Si ustedes gustan Vamos a leer En Colosenses Capítulo 3 Tengo ese texto ahí Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Miren lo que dice Dios Inspirando a Este hombre Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Dice así Vestíos pues Dice el Señor Ven esta frase Conclusiva otra vez Vestíos pues Dice Como escogidos De Dios Santos Y amados Y podría haber añadido Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Sé pues Vosotros Dice Dice Vestíos De entrañable Misericordia Ah mis hermanos Como es una persona Entrañablemente Misericordiosa Como su Padre Que está en los cielos Que es Entrañablemente Misericordiosa Amén hermanos Eso es Ah una persona Entrañablemente Misericordiosa Mis hermanos Yo no sé La herían A quienes Lastimaban Yo lo vi Persona Entrañablemente Misericordiosa Y el que es Entrañablemente Misericordioso Es como su Padre Que está en los cielos Que jamás Piensa el mal No se le puede Ocurrir Jamás pasa Por su mente Porque su mente Su espíritu Su cuerpo Está gobernado Por el principio divino Misterioso Del amor Que Dios puede plantar En el corazón Mis hermanos Tal vez nosotros No deberíamos Pasar mucho tiempo Reflexionando Y estacionados En la contemplación De nuestras fallas De nuestros defectos De nuestros hábitos malos Después de haber Orado tanto Por ellos No debiéramos Pasar tanto tiempo Diciendo Señor Quítame este hábito Dame la victoria Sobre este hábito malo Sobre este vicio Por favor No quiero perderme Yo sugeriría Que deje De hacer eso Porque esa No es la lucha Por la fe No es la batalla De la fe Porque si usted Pone su mirada En sus defectos Y en el deseo De vencerlos Ahí lo van a encontrar Lo que debería hacer Es Orar Diciendo Señor Por favor Perdona mis faltas Y haz que la planta Del amor de Cristo Nazca en mi corazón Pon en mi el amor De Cristo Para que yo pueda amar Como el amor Para amarte Con todo mi corazón Con toda tu alma Que no hago Dame eso Para que yo pueda Servirte Y mis hermanos Cuando el amor De Cristo Es implantado En el corazón Entonces de allí Sale la fuente De nuevo sentimiento Nueva manera De ver las cosas Nueva forma De pensar Nueva forma De sentir Nueva forma De imaginar El corazón Queda cautivado Queda atado A los pies Del trono De Cristo Con unas cadenas De amor Porque no permiten Que la mente Vaya por otro lado Y si va Porque la lucha Es muy grande Dios perdona Las faltas Mientras Termina La obra De perfeccionamiento En el corazón De sus hijos Amén hermanos Ese es el principio Y por eso dice aquí Entrañablemente Misericordiosos Sed vosotros Entrañablemente Misericordiosos Y luego sigue diciendo También Entrañablemente Venidnos Ah yo quisiera Entrañar El significado De esa palabra Entrañablemente Venidnos Que es una persona Venidna Una persona Cuyo corazón Cuyamente Cuyo espíritu Cura reacción Es buena Inclinar al bien Siempre buena voluntad Siempre Lo mejor Pensando de la persona Esa es una persona Venidna Y entonces Hermanos Una persona Entrañablemente Venidna Es como su padre Que está en los cielos Ah yo ruego a Dios Que ustedes Que yo Tenga ese misterio De que el Dios De la misericordia Ponga en nuestro corazón Este principio De benignidad Que salga de aquí Que lo primero Que se nos ocurre Cuando se menciona A alguien Es buena voluntad Amor Buenas ideas Buena intención Y buenos propósitos Y luego habla el señor De entrañable humildad Entrañable mansedumbre Entrañable paciencia Una persona Que es así Mis hermanos Es como su padre Que está en los cielos Ese es el principio Y eso es lo que Quiso enseñar Nuestro señor Y luego sigue diciendo El versículo que sigue El versículo 13 Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Ese es el principio El cristiano Mis hermanos Que perdona como Cristo perdonó El cristiano que ama Como Cristo amó Es como su padre Que está en los cielos Mira lo que dice Dice el comentarista cristiano William Barclay Mira lo que escribió Que linda palabra Dice así Lo único que nos hace Semejantes a Dios Es el amor que nunca Deja de prodigarse a los hombres No importa lo que hagan Entramos en la perfección cristiana Cuando aprendemos a perdonar Como Dios perdona Y amar como Dios ama Amén hermanos Así sed vosotros perfectos Perdonando como Dios perdona Y amando como Él ama Porque el que hace eso Es perfecto como su padre Que está en los cielos Comprenden mis hermanos Ahora El Señor Luego el apóstol Pablo Má bien Termina esta declaración Con el versículo 14 Y miren lo que dice Dice Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Mis hermanos El cristiano Que es perfecto Como su padre Que está en los cielos Es porque está vinculado Con Él Por el perfecto vínculo del amor Por eso es como su padre Porque ama a su Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Con todo su entendimiento Ese milagro Ese milagro ya se produjo En su corazón Y mis hermanos Está vinculado con Dios Por ese amor profundo Que jamás le va a permitir Hacer nada Para ofenderlo Voluntariamente Para avergonzarlo Voluntariamente Para blasfemarlo Voluntariamente Para desobedecerlo Voluntariamente Nunca Porque está vinculado Con Él Con Dios Por un vínculo Perfecto Que se llama amor Y luego El cristiano También está vinculado Con este vínculo Perfecto Con sus semejantes Con todos Y por lo tanto Hasta sus enemigos Lo puede amar Porque este vínculo No le permite Otra cosa Entonces Nosotros Teniendo este principio Podemos comprender En qué Estaba pensando Nuestro Señor Cuando dijo Sed pues Vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Ahora mis hermanos Dios Es Dios Es Dios Porque es omnipotente Porque es omnisapiente Porque es creador Porque tiene todos los postulados Y perfecciones de la Deidad Es Dios Pero En el marco de la crisis Que estamos viviendo Y en el marco de nosotros aquí Es más Dios Porque es amor Es más Dios Porque es amor Y ese amor Es la fuerza La potencia Y la virtud Que lo hará prevalecer Ese amor Es lo que lo hará prevalecer En el gran conflicto No triunfará No triunfará Tanto porque es Todopoderoso No Triunfará Porque Es amor Y con el amor Conquistará los corazones Que no hubiera conquistado De ninguna otra manera Con el amor Doblegará Las durezas De un corazón malo Y con el amor Mis hermanos Atará A los pies De su trono El corazón De los suyos Con cuerdas humanas Con cuerdas de amor Ese es el principio Y eso es lo que Nuestro Señor Jesucristo Trató De enseñarnos Por eso A mí me ha parecido Muy significativo El título Que El pastor Morris Benden Le puso a un libro Que escribió El libro Fue publicado En español También Se titula Ama a Dios Y haz lo que quieras Que título No es cierto Ama a Dios Y haz lo que quieras Porque el que ama a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su fuerza Con todo su entendimiento Mis hermanos Ese Jamás Va a intentar Ni siquiera se le va a ocurrir Ofender a su Señor Desobedecerle Blasfemarlo De ninguna manera Porque el amor No permite eso No puede hacerlo Y a sus prójimos Tampoco Porque el amor No se lo permitiría Por eso El ser humano Más libre Que existe Es el que ya tiene El amor de Cristo Como el motivo La fuente El origen De todos sus impulsos De todas sus intenciones De todos sus deseos Ese vive feliz Porque ya no vive Con el temor De hacer Nada Pensando en que Debo obedecer esto Debo obedecerlo No debo ir aquí Sino que El Señor Ha puesto eso En su corazón Y entonces Le sirve Gozosamente En plena Libertad de espíritu Amén hermano No es maravilloso Ese pensamiento Ahora Dios Ha dado a sus hijos Muchas otras indicaciones Que nosotros Debemos tener Bien presente No debemos Equivocar De ninguna manera Este principio Porque no vaya a ser Que nos ocurra Lo que dijo el apóstol Que usemos esto Como cobertura De malicia No de ninguna manera Nadie que ame a Cristo Con todo su corazón Con toda su alma Y con toda su fuerza Intentará desconocer Uno solo De los mandamientos De Dios Nunca ocurrirá eso Porque el que ama a Dios Con todo su corazón Y con toda su alma Jamás Va a hacer Nada Que sea en contra De la voluntad De su Padre Que está en los cielos Y entonces Nosotros Deberíamos tener esto Bien Presente En nuestra mente En nuestro corazón Y hay algo más todavía El apóstol San Pablo Que era como sabemos nosotros Perito arquitecto Como él mismo dijo Para estos principios Para ponerlos en el marco De teórico De la conducta cristiana Dijo estas palabras Segunda de Corintios 5.14 Porque el amor de Cristo ¿Qué cosa? Nos constriñe El amor de Cristo Es el originador La fuente Y la única posibilidad De tener una buena conducta cristiana Porque el amor de Cristo Nos constriñe Nos impele Nos motiva Nos obliga No nos deja Escapatoria No hay manera De que el amor de Cristo Nos permita Otra cosa Que la obediencia El amor El servicio A Dios No hay manera Porque el amor de Cristo Nos obliga Nos impele No nos deja Escapatoria Y otra cosa Estimados hermanos Los que siguen pensando En la posibilidad De vivir de acuerdo a esto Y luego entonces Ese es su problema Esa es su preocupación Ese es el motivo De sus aflicciones Y de sus oraciones Y está pendiente de esto No debo hacer esto No debo hacer lo otro No debo ir aquí No debo ir allá Todavía Está en necesidad De que se le enseñen Los rudimentos Del evangelio Todavía está en el punto En el cual Necesita Que se le enseñe La Primera parte De la fe cristiana Porque mis hermanos Un cristiano Ya no hace eso Un cristiano vive En vida madura Dirigido ahora Por el amor de Cristo Viviendo su vida Cuidadosamente Y entonces Todo lo que pasa En su mente Cuando el corazón Malo todavía Cuando el corazón Impuro todavía Porque mientras Estemos en este cuerpo Sabemos nosotros Que va a haber ideas Impulsos Deseos Sensaciones Tentaciones Ah el amor de Cristo Si el ingrato corazón Se va por un lado Entonces el amor de Cristo No se lo permitirá Entonces la lucha Tendrá sentido Y victoria Cuando el ingrato corazón Se vaya Tras cosa mala Como dijo la Biblia Ah no Permitirá el amor Que ocurra eso De ninguna manera Porque el amor de Cristo No lo puede permitir Porque el amor de Cristo Nos obliga Nos constrigue Y no solamente eso Sino también El amor de Cristo Es el único Que hace Posible La misión Que Dios Nos encomendó En servicio Es la única forma El amor de Cristo No hay otra manera El que ama A las almas El que ama A la gente Y está preocupado Por ellos Y orando Por ellos Interesado Por ellos Viendo como Gasta lo que tiene Y se gasta A sí mismo En el esfuerzo Por traerlos Al conocimiento De Cristo Tiene un poder Poder maravilloso Porque tiene algo Que lo lleva Cautivo A Cristo Como Una historia Que leí hace Muchos años Siempre me ha Impresionado El corazón Catherine But La esposa De William But Muchos de ustedes Saben quién Era él Un día Iba Por una calle De Londres Trabajando Preocupada Luchando Porque estaban Trabajando En la causa De Dios Y entonces De repente Ve que una Mujer Pobrecita Depravada Borracha Sucia Desgreñada Era arrastrada Por dos policías Para meterla A la cárcel Meterla A la cárcel Gritando Un espectáculo Triste Un espectáculo Lamentable Penoso Y entonces Cuando esta mujer Dio la vuelta A la esquina Estaba en la puerta De la cárcel Ya estaban A punto De entrar Y entonces Motivada Por el impulso Del Espíritu De Dios No pudiendo Hacer nada Por esta Corrió Hacia la mujer Y entonces La abrazó Y le dio Un beso Aquí Y en ese instante La mujer dijo Alguien me besó Alguien me besó Y se levantó Dejó de gritar Dejó todo Y comenzó a caminar Hacia dentro de la cárcel Los policías Asombrados Y entonces Siguió caminando Y dijo Alguien me besó Alguien me besó Nunca le habían dado Un beso de amor Pero el amor Manifestado Por esta persona Cristiana Conmovió su corazón Hizo que se le quitara El humo Del alcohol Entró A la cárcel Diciendo Alguien me besó Y nunca dejó De pronunciar eso Hasta que se puso Totalmente sobrio Y fue absuelta Se convirtió Completamente Porque Un beso Era lo más Que había podido hacer Por ella Una persona En cuyo corazón Estaba El amor de Cristo Comprenden A nuestro Señor Jesucristo Era así Con ventaja Por supuesto Ay Cuanto amor Manifestó Y ese amor De Cristo Es el que nosotros Necesitamos tener Para que podamos ser Como nuestro Padre Que está en los cielos Y ese amor Él quiere Puede implantarlo En nuestro corazón Porque no es humano No se puede Producir En el corazón humano Solamente Dios Lo puede producir El Señor Lo implanta En la vida De aquel A quien Cristo Ya logró Cambiar Para que esté El amor de Cristo En ese corazón Mis estimados hermanos Un día de estos Va a haber un Evento en el universo Un evento Que se describe En Apocalipsis Capítulo 19 Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 6 En adelante Dice La escritura Apocalipsis 19 6 Y oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos Y el ángel Me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena De las bodas del Cordero Y me dijo Estas Son Palabras Verdaderas de Dios Hermanos Un día de estos Para ver un evento En el universo El Cordero Se va a casar Señor El Cordero Se va a casar ¿Qué significa eso? Ah mis hermanos Significa Que este Cordero De Dios El Hijo de Dios Que dejó El trono Dejó La gloria Dejó A su padre Dejó Los atrios celestiales Se entregó El cetro Y vino a este mundo Para convertirse En hombre por amor Hizo su obra Sufrió y venció Se convirtió En el león De la tribu de Judá Y entonces Va a regresar Y cuando regrese Finalmente Y se cumpla Todo lo que está Planificado Y se necesita hacer Entonces va a ocurrir Lo siguiente Ah cuando llegue Ese momento glorioso Cuando todos los redimidos Entren Por las puertas De la ciudad Se celebre Una reunión En la cual Los redimidos Mis hermanos Reunidos Alrededor de él Pondrán Sus coronas A sus pies Y entonces Dirán El cordero Que fue inmolado Es digno De recibir El honor La honra La gloria La potencia El imperio Y la fortaleza Porque él creó Todas las cosas Y nosotros Queremos servirle Y entonces Mis hermanos Van a hacer Un pacto De amor Para el rey Como el pacto Que hizo Ruth Con Noemí Cuando Ruth dijo No me ruegues Que te deje Ni me aparte De ti Porque donde quiera Que tú vayas Iré yo Y donde quiera Que tú vivas Allí viviré yo Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios Y vive Jehová Que sólo la muerte Podrá Separarme de ti Amén hermanos Entonces los redimidos Harán este pacto De amor Y harán este Acuerdo Con Cristo Y entonces mis hermanos El universo Será colocado Sobre bases De seguridad eterna Porque ese amor Perfecto No permitirá Que la tribulación Se levante Dos veces Nunca permitirá El amor De los redimidos Por su Señor Nunca permitirá Que ese Mundo Conquistado Con tanto sacrificio Vuelva a caer otra vez En las garras del mar El amor El amor de Cristo Será el que salvará El universo De cualquier otra Irrupción Del pecado La destrucción Y la muerte En todo el universo Ese es el principio Y eso es lo que quiso enseñar Nuestro Señor Cuando dijo Sed pues vosotros Perfectos Es mis hermanos Como si Nosotros Cada uno Hubiera Encontrado ahí Un matrimonio Una boda A los que se han casado Con la mujer Que aman Que bonito es eso Que maravilloso Casarse con la mujer Amada La que quería No otra Esa Que maravilloso es eso Esa está Completamente Comprometida No quiere Nada más Vive Como dicen en mi tierra Sujeto Por las dos leyes La ley civil Y la ley religiosa Vive en una jaula De oro Está atado Con cadenas De amor Nunca Se va a separar No podrá Porque el amor No se lo permite Eso es lo que los redimidos Harán por toda la eternidad Porque se casarán Con Cristo En un pacto De amor Porque dice Su esposa Se ha preparado Mis hermanos Y entonces Me impresiona mucho El vocabulario Que dice aquí Que a ella A la novia A la iglesia A la esposa Se le ha concedido Vestirse Vestirse De lino Fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino Fino Es las acciones Justas De los santos Por eso Dios Llama a los suyos A una vida recta Una vida santa A una vida de santidad Cosa que no se puede lograr Con buenos proyectos Con buenos propósitos La batalla de la fe No es luchar Para no pecar Aunque hay una lucha Por eso Y debe ser una lucha Aunque cueste sangre Pero esa no es La batalla de la fe La batalla de la fe Es la que libró Jacob Cuando le dijo al ángel No te soltaré Si no me bendices Eso es Aferrarse a Cristo Y no permitir Que nada lo separe de él Esa es La batalla de la fe Y el que pelea Esa buena batalla Se le dará algún día ¿Qué cosa? La corona de justicia Y vivirá con Cristo Por toda la eternidad Y tendrá un lugar En su reino Por toda la eternidad Porque estos Han alcanzado Ese nivel De carácter Que Dios quiere Que no se logra Con buenos propósitos Que no se logra Con buenas intenciones Que no se logra Con una buena conducta Se logra Con el milagro Del amor de Cristo Implantado en el corazón Que es el principio De la vida Victoriosa Estimados Dios Va a vivir Por toda la eternidad Con su pueblo Con sus hijos Va a vivir Con ellos Por toda la eternidad Y nada Nublará jamás La dicha Y la felicidad En ese reino Que pronto Va a establecer Y nosotros Estamos invitados A unirnos Ahora A ese reino De gracia Que está Establecido aquí Debemos ser Miembros de ese reino Que nuestro nombre Se escriba En el libro De la vida Que nosotros Pasemos de muerte A vida Del reino De la postestad De las tinieblas Al reino De la luz Para ser hijos De Dios En Cristo Jesús Ese es el llamado Que Dios nos hace Y eso mis hermanos Solamente se puede lograr Cuando Cristo Nos adopta Como sus hijos Y cambia El ser Las oraciones No debieran ser Dame victoria Sobre el mal Sino no dejes Que nadie Me separe de ti Como el pámpano Puesto Y unido Con la vida Como el pámpano Como la rama Que está puesto En el tronco Y viviendo Con la savia Del árbol Produciendo Frutos Del espíritu Frutos De justicia Frutos De santidad Ese es el principio Cristo ha dejado La promesa Que muy pronto Un día Volverá Cerca está El día De ese encuentro Y veremos A Cristo El Señor Pues Jesús Dejó Su promesa De amor Al Consolador Nos mandaría Dios Y a pesar Del sufrimiento El dolor La soledad Cristo quiere De nuestro corazón De nuestro corazón Moral El Santo Espíritu Fuego del Señor Yo quiero recibir Todo tu amor De la verdad La luz Esperanza Al vivir Brilla en mí Transforma Mi vivir Todo aquel Que cree En su venida Testimonio De su amor Dará Solamente Solamente Así Reflejaremos El carácter Santo Del Señor Nuestro corazón Necesita La unión Necesita La unión Para demostrar El amor Del Padre Del Padre Dios Cristo Quiere Que el mundo Sepa Que Él Volverá Quien irá Y a toda Voz Proclamará Ven Santo Espíritu Fuego Del Señor Yo quiero Recibir Todo tu amor De la verdad La luz Esperanza Al vivir Brilla en mí Transforma Mi vivir Este mundo Ya está Llegando A su fin Nuestra es la promesa Del Consonador La última iglesia La última oportunidad Al llamado De amor Que haciendo está Listo Estarás Testificarás Ven Ven Santo Espíritu Fuego Del Señor Yo quiero Recibir Todo tu amor De la verdad La luz Esperanza Al vivir Brilla en mí Transforma Mi vivir Ven Santo Espíritu Fuego Del Señor Yo quiero Recibir Todo tu amor De la verdad La luz Esperanza Al vivir Brilla en mí Con tu poder Cumple en mí Tu voluntad Hasta que Vuelva mi Jesús Brilla En mi